Hola amigos, aquí estamos, a ver, para una receta de las buenas, buenas, buenas. Vamos a hacer unas pastas de té. Unas pastas estas, las típicas de té, que luego va a llevar algunas coberturas de chocolate, a otras le voy a poner una almendra y a otras les voy a echar un poco de azúcar glas avainillado. ¿Qué vamos a utilizar para hacer las pastas? Muy sencillo, súper fácil. Vamos a usar 3 huevos, 80 gramos de azúcar glas, 280 gramos de harina tamizada y 180 gramos de mantequilla empomada, que esté muy blandita, muy derretida. Ahora con el calorcito se hace bien. Y luego lo que os digo, aquí tengo unas almendritas, un poco de cobertura de chocolate que desleiremos al baño María y un poco de azúcar glas con vainilla. Con todo eso lo vamos a meter al horno durante unos 15 minutos más o menos, minuto arriba, minuto abajo, luego os digo, y lo vamos a poner a 200 grados, que vamos a tener precalentado como siempre. Pondremos un papelito sulfurizado y con la manga pastelera veréis que bonitas nos quedan las pastas. Así que si os parece, vamos a acercar la cámara y a ver todo el proceso mucho más de cerca. Ya estamos aquí preparados y os lo voy a batir a mano, en vuestro honor. Vamos a echar la mantequilla, que como os digo, está súper diluida ya, con este calorcito, y el azúcar. Y lo que voy a hacer es, lo primero, revolverlo bien. Junto primero con la cuchara, ya veis bien, y ya voy a empezar con las varillas, que a mí me gustan mucho las varillas. Y ahora vamos a ir echando los tres huevitos. O sea, aquí de uno en uno, que no sea más fácil. Echamos el otro. El horno ya lo tenemos precalentado. Tenemos bien mezclado. Y ahora vamos a ir añadiendo la harina. Que como os he dicho, son 280 gramos y va tamizada. Añadimos bien. Y luego lo haremos con la mano. No os cortéis un pelo. Cuando veis que se va solidificando, manos bien limpias y lo mejor, la mano. Preparamos la manga pastelera. La ponemos en un recipiente alto. Y vamos a pasar la masa a la manga. Y ahora, si no nos caben todas las pastas en una tacada, pues haremos dos. Bueno, ya tenemos. Ahora vamos a coger aquí, que tenemos la bandeja del horno. Con el papel ya preparado. Y vamos a hacer nuestras pastillas. Saldrán bastantes, ¿eh? Porque... Se hace así en bastoncitos. Bueno, esta vamos a hacer así. Vale. Uy. Bien. Luego ponemos otra tacada. Aunque no sean muchas, la vamos a poner. Ahora vamos a poner... A esta le vamos a poner una almendra. Ahí, ¿eh? No a todas. Alguna. Os digo, que quiera le puedo poner una guinda. Se puede poner con una boquilla lisa. Y esto ahora, tal cual. Al horno a 200 grados. Y a ver cómo nos quedan. A media altura, más o menos. Aquí, poquito a poco, hemos puesto la cobertura del chocolate al baño María. He puesto una servilleta debajo del agua para que no tintine mucho el bol y no se me rompa. Ahora, con un poquito de tiempo y paciencia para que se vaya derritiendo. Ahí va, poquito a poco. Cuando cumplan los 15 minutos, sacamos y dejamos enfriar. Han pasado esos 15 minutos y vamos a sacar la primera tanda. Y la vamos a poner ahí en una rejilla. Y vamos a gastar lo que nos queda. Lo dicho. Otros 15 minutos al horno. Vamos a poner esto aquí. Porque las que vamos a echar chocolate, que van a ser estas de aquí. Sí, pero se lo vamos a ir echando con una cucharita. Bueno, vamos a dejar aquí que se enfríen bien y luego seguimos. Bueno, y aquí tenemos nuestras pastas. Unas con almendra, otras con un poco de chocolate, otras con un poco de azúcar glass y otras solitas, solitas. Vamos, que estupendas, eh, para acompañar un cafetito, un chocolate o el té de las 5, que dirían los guiris. Espero que os guste y la próxima semana otra receta. ¡Gracias!